El Centro de la Imagen surgió en 1994, así que recién cumplió 30 años. Es un esfuerzo de la comunidad fotográfica por tener un lugar dedicado a la difusión, enseñanza y reflexión de la imagen fotográfica. Es un espacio público, es decir, depende del gobierno federal. Esa historia creo que lo hace un espacio singular, porque es un logro de la comunidad fotográfica por tener un espacio que está a cargo del Estado en términos de política cultural. Se han presentado exclusiones individuales de Graciela Iturbide, de Rodrigo Moya, recientemente de Héctor García, por ejemplo, pero también internacionales de distintas partes del mundo, no solo de Latinoamérica, como Fernan Franco de Colombia, por ejemplo, recientemente tuvimos a Paz Arrazuriz de Chile. Les invitamos a visitar el Centro de la Imagen, el lugar para ver, aprender y dialogar sobre fotografía e imagen. El Centro de la Imagen está ubicado en la Ciudadela, la entrada es gratuita, y abrimos de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Les invitamos hoy a conocer una exposición que presenta una parte de la colección que resguarda este lugar de fotografía de México y de distintas partes del mundo, que les permitirá recorrer o conocer algo de las comunidades indígenas de nuestro país, de acontecimientos políticos e históricos que marcaron nuestro acontecer nacional, principalmente en el año 94, y de distintos hechos sociales de países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, como la Guerra Fría, como las guerrillas en Centroamérica, las dictaduras en Latinoamérica, la lucha por los derechos sociales en Estados Unidos. Así que vengan a reflejarse en distintas miradas sobre el mundo y la humanidad y quizá les hace eco en nuestro presente. Creo que nada nos honra más que la Lotería Nacional se haya sumado a la conmemoración del 30º aniversario de Centro de la Imagen, dedicando un billete porque nos ha permitido difundir esta institución en un público muy amplio que posiblemente no hubiéramos logrado simplemente con nuestros esfuerzos. Gracias por ver el video.